Nos quedamos con Nati, porque ella también nos va a enseñar su walk-in closet, que es gigante, es el triple de Yaco. Perdóname, Mago, ¿podrías repetir? Deshaztame de nuevo. No entendí, ¿podrías repetir qué cosa vamos a ver, Mago? No, Mago, es que tú lo dijiste, Mago. Ya lo dije, pues ya pasó, ya. ¡Oh! De razón que el pobre Yaco guarda sus zapatillas donde van los CDs. En mis épocas eso se llamaba ropero. Natali, Natali, una pregunta, ¿qué has entrado a tu closet o has entrado a una boutique de la 5ª avenida de Nueva York? ¿De la 5ª avenida? No, lo que pasa, chicos, es que ustedes saben que yo trabajo mucho con muchas marcas, hago muchas campañas, tengo que hacer muchas fotos para mis redes sociales, pero lo bueno es que ya este año me he propuesto que voy a sacar todo lo que no uso y lo voy a donar. ¡Ay, qué buena idea! De verdad que sí, porque, bueno, cada vez tienes cosas nuevas, zapatos nuevos, ropa nueva. Vemos ahí que todo está a la justa, Nati. ¡Nathalie! ¿Qué es lo que tienes? ¡Nathalie, silencio! ¡Nathalie! ¿Qué pasa? ¿Qué día más o menos? Vas a liquidar tu closet, porque justo yo voy a ir por tu casa y de repente te puedo ayudar a sacar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Además, perdóname, tú y yo somos la misma talla de zapatos y yo también en jeans soy 27. ¡No! No me quiere, no me quiere hacer, no me quiere hacer. Dice que 27, dice que 27. Porque está un poquito desordenado mi closet, pero intento tener un poquito de todo y ya voy a, ya voy a comenzar a sacar las cosas, porque ya no puedo entrar acá, me está dando dolor de cabeza. ¡No, bechita! Pero te va a avisar, pueden tener la misma talla, pero ella es más alta. ¡No! No, pero lo digo por el largo del pantalón, el largo del vestido. Pero lo puede usar como... ¡Qué fuerte, qué cruela! Majo Mantilla le acaba de decir, chata tú la Rodríguez. ¡No, pues! No le acabo de decir eso, por favor, no se burlen así de bonita. Chicos, lo que pasa también es que yo, como he estado grabando el reality de mi concurso, tenía que ver qué me ponía, entonces he estado usando. Yo soy mucho de usar cosas que ya he usado, porque hay un montón de personas que trabajan en redes sociales que ya no vuelven a usar lo que se ponen. Pero yo trato de combinar cosas diferentes y, bueno, he estado grabando y acá hay unas cositas. Natali, siempre trato de estar en las tendencias. Natali, por favor, si quisiera hacer una pregunta. Ya que estoy viendo ese depósito, ese closet inmenso, que parece una fábrica, ese ropero tan grande, tan colorido, de verdad que parece un taller de gamarra con tanta tendencia, te pregunto. ¡No, Ricardo, no! ¿Por qué te has puesto, Natali, Natali, ponche a Natali, por favor, señor, ¿por qué te has puesto ese baby doll para salir en la tarde? ¡No, Ricardo! ¿No es baby doll? Oye, Ricardo, ¿cómo se nota? ¡Eso se llama pijama! Pues, esto es lo último que ha sacado una tienda, por favor, que no pueda mencionar. Pero ya que sale el solcito, el verano, obviamente tengo que estar con lo último de la tendencia. Siempre linda, no les hagas caso, Nati, pero lo importante es que nos has dicho que como trabajas con muchas marcas y estas sesiones de fotos, es por eso que nuestra Nati Vertis, Natali Vertis, es una triunfadora, es una modelo internacional en el Perú y en el mundo, con las mejores marcas, tienen que ver este video, mírenlo, chicos, adelante.